Bueno, es una instancia de participación deportiva para fortalecer todo lo que nosotros hemos aprendido de lo que es la salud cardiovascular y con esto los trabajadores que están en distintos lugares y son parte también de muchas empresas promotoras de salud, participan de una manera recreativa de una actividad que viene a fortalecer todo lo que es el estilo de vida saludable y el autocuidado en este mes del corazón muy contenta de este resultado empresas que han participado con entusiasmo a sus trabajadores y esto a nosotros nos enorgullece mucho el poder ser parte también de este autocuidado y esta promoción de la salud Claramente es muy importante a las mujeres les ha costado participar en lo que significa la recreación y el deporte y es importante que estén los equipos a través de varios servicios públicos y de varias organizaciones instituciones entonces el difundir que las mujeres puedan participar en actividades que antes eran exclusivamente para hombres es importante y por supuesto para poder que también tengan los espacios para recrearse y poder tener una vida más saludable y poder tener una vida más saludable por ser mujer no hay mucho campo ahora ya como que se está abriendo más y hay que aprovechar esta distancia ¿Cómo lo toma la familia poder venir también a compartir junto con ustedes? Claro es un tipo de recreación para todos más que nada porque como los domingos son familiares los fines de semana entonces uno el que le gusta el fútbol por lo general sale con toda la la prole a a los campeonatos a las cosas pero son súper pocas las instancias así que hay que aprovecharla ¡Gracias!